La Tierra, el planeta azul, cálido y acogedor durante los últimos 11.000 años. Sin embargo, ¿cuánto tiempo durará así? Imaginen que en nuestro mundo y en un futuro no muy lejano, las temperaturas cayeran en picado. En algunas zonas del hemisferio norte, las temperaturas descienden hasta 22 grados bajo cero. Por primera vez desde hace 100 años, se forma hielo en el río Támesis en Londres. Es entonces cuando el termómetro cae y a menos 25 grados bajo cero, el transporte público falla. Cuando se forma una capa de nieve de 3 metros, las carreteras se vuelven intransitables para todos, excepto para las motonieves. Los que estén fuera se congelarán hasta morirse. Los edificios se derrumbarán con el peso de la nieve y el hielo. Las estructuras se desmoronan y la población lucha por sobrevivir. ¿Podría ser esta una visión de nuestro futuro? Ciencia al desnudo 2. Los periodos glaciares. Hoy, nuestro tranquilo clima baña las tierras fértiles con tiempo cálido y permite que la civilización florezca. Sin embargo, no siempre ha sido así. La Tierra experimenta un ciclo de edades de hielo seguidas de periodos interglaciares más cálidos. Los últimos siglos han sido amables con la humanidad. Durante los últimos 10.000 años, solo ha existido un gran enfriamiento. No obstante, todo esto podría cambiar. Los científicos sospechan que el clima estable del pasado no era tan estable al fin y al cabo. Creen que la Tierra puede caer de repente en pequeñas edades de hielo o en grandes heladas que pueden durar como mucho mil años y que con ventiscas devastadoras paralizarían nuestras ciudades destruyendo nuestros cultivos. De un modo alarmante, este nuevo clima helado podría llegar antes de lo que pensamos, sin previo aviso. Puede sonar angustioso, pero la población de Montreal ya tiene una leve idea de lo terrible que una gran helada puede ser. El 5 de enero de 1998, las temperaturas descendieron 15 grados y tuvo lugar una violenta tormenta de hielo que cubrió la ciudad de una lluvia helada. Esta próspera metrópolis se convirtió en una tierra estéril y helada. Uno de los que vivió este desastre fue el periodista Alan Hustak. Hustak regresó a casa del trabajo cuando un apagón de luz asoló la ciudad. Algo demasiado familiar para los habitantes de la nevada ciudad de Montreal. La primera noche parecía un carnaval. Encendías la chimenea y las velas y sabías que al día siguiente todo volvería a la normalidad, pero por supuesto no fue así. Todo esto distaba mucho de lo que era normal. Era bastante peor. Los 5 días siguientes, una gran tormenta cubrió con 10 centímetros de lluvia helada Montreal. Cae agua. Sin embargo, esta se congela al impactar para formar capas de hielo sólido. Su peso aplasta torres eléctricas. La ciudad se desploma y un millón 400 mil hogares se quedan sin luz. La tormenta de hielo descubre el talón de Aquiles de las ciudades modernas. Nuestra confianza total en la tecnología. En una gran ciudad de 3 millones y medio de habitantes, estamos acostumbrados a tener nuestra televisión, nuestro microondas o nuestro ordenador. Todo desapareció en un instante, todo se fue en un instante. Fueron 5 días helados con sus heladas noches, antes de que la luz finalmente volviera a Montreal. Las pérdidas fueron de más de 2 billones y medio de dólares. 30 personas murieron. Más de 3.000 torres eléctricas quedaron destruidas, excepto la línea o red de suministro que alimentaba la ciudad. Hustak cree que la situación podía haber sido mucho peor. Solo nos quedó una red, y si dicha red se hubiera desmoronado, la ciudad hubiera tenido que ser evacuada porque nos hubiéramos quedado sin electricidad durante 2 o 3 meses. Es una lección aterradora para cualquiera que vive en una ciudad moderna, como nosotros, que vivimos seguros al calor de nuestros hogares. La tormenta de hielo que hizo que los habitantes de Montreal quemaran sus muebles para sobrevivir apenas duró una semana. Imaginen lo que sucedería con una gran helada, una que durara años. Piensa en la imagen de su propia ciudad, cubierta de hielo no durante días, sino durante semanas, o quizá meses, o incluso toda una vida. ¿Es esta una verdadera visión del futuro? Los científicos están creando una imagen más clara de cómo nuestro clima se ha comportado en los últimos 160.000 años. Y no es nada alentadora. Para entender lo que podría haber provocado esta gran helada, debemos observar la imagen más grande e intentar descubrir lo que conduce a nuestro planeta a entrar y salir de las edades de hielo durante millones y millones de años. Normalmente, nuestro planeta cambia de las frías edades de hielo a periodos más calientes. Es lo que los científicos llaman interglaciares. Es la rotación de la Tierra alrededor del Sol la que provoca estas entradas y salidas en las edades de hielo. La órbita de la Tierra no es nada simple. Va cambiando de manera compleja, sobre todo en su forma. No es siempre un círculo perfecto. A lo largo de un ciclo que dura unos 100.000 años, la órbita pasa de ser casi redonda a alargarse cobrando una forma oval y de nuevo tomar una forma casi redonda. En la órbita más elíptica viajamos a más de 4 millones de kilómetros lejos del Sol. Llega menos luz solar a la Tierra y una edad de hielo comienza. Este amplio ciclo astronómico provoca grandes cambios en la temperatura, lentos y predecibles. Ahora vivimos en un cálido periodo interglaciar. Finalmente la órbita de la Tierra cambiará de nuevo y una nueva edad de hielo nos congelará, pero no durante otros 10 a 20.000 años. Si cree que está a salvo del frío, vuélvalo a pensar. Las investigaciones sugieren que nuestro clima es bastante menos predecible y bastante más inestable de lo que alguna vez creímos. Esta nueva visión fue revelada por el geólogo Richard Alley. El clima algunas veces cambia y nos sorprende. Otras da un vuelco y otras da un giro a sus cambios, por lo que no siempre es homogéneo ni fácil de predecir. La pasión de Alley es el H2O congelado. Es uno de los mayores expertos del mundo en hielo. Estudia el clima recogiendo muestras es de lo profundo del hielo llamado núcleo de hielo. El hielo guarda todo un tesoro oculto de datos sobre el clima de siglos pasados. Cada año, cuando cae nieve, se forma una capa de hielo en la superficie de las capas de hielo y glaciares. Cada capa de hielo anual permanece en la superficie hasta que se cubre con la nevada del año siguiente. Durante miles de años, estas capas se acumularon unas encima de otras. Cuanto más profunda es la capa, más antiguo es el hielo. Para acceder a este antiguo hielo, los científicos hacen un falso taladro dentro del centro helado para sacar una columna sólida, un núcleo de hielo. Perforando cada vez más en el hielo, se destapan las capas que primero cayeron como nieve hace miles de años. El hielo y las sustancias químicas que contiene han quedado intactas desde entonces. Estudiar los núcleos de hielo es parecido a tener una máquina del tiempo. Comparando el grosor de cada capa, Ali deduce lo que le ha sucedido al clima cada año. Su descubrimiento más impresionante tuvo lugar en Groenlandia cuando perforó tres kilómetros de un núcleo de hielo. Extragimos más de tres kilómetros de núcleos de hielo y recuperamos cientos de miles de años de historia del clima, lo que fue genial. La historia del hielo descubierta por Ali revela que los mayores cambios climáticos entre los cálidos periodos interglaciares y las edades de hielo son solo una parte de la historia. El clima a menudo cambia muy bien, suave y gradualmente, y a veces, salta. Y en un año, en un solo año, hay un enorme cambio climático. Estos enormes y repentinos cambios echan por tierra las anteriores creencias de que nuestro clima es en cierto modo predecible. Nos quedamos en una zanja de nieve en Groenlandia y observamos esta prueba que salía del núcleo de hielo y todo cambió. Es genial, un descubrimiento extraordinario. Las pruebas muestran que nuestro clima oscila de un modo frenético entre los extremos, con cambios que no solo suceden en las edades de hielo, sino también dentro de los periodos interglaciares que los científicos una vez pensaron que eran estables. La mala noticia es que estos cambios son grandes, muy grandes, y pueden durar más de mil años. Lo peor es que actúan rápidamente, atacando y cambiando por completo nuestro clima en una década. El tamaño de muchos de ellos era, en cierto modo, como la mitad de la distancia entre una edad de hielo y hoy. En el centro de Groenlandia hay siete grados bajo cero y unos seis grados bajo cero en otros lugares. Estos serán los grandes cambios en unos diez años. Las investigaciones de Ali muestran que el clima puede cambiar repentinamente y en muy poco tiempo. La existencia del calor que disfrutamos la mayoría de nosotros en el mundo podría desaparecer y nuestro tiempo se volvería hostil. Pero más preocupante que este clima loco y cambiante es que sea un asunto de estado normal. El aburrido y estable tiempo que hemos disfrutado durante los últimos diez mil años es en realidad algo insólito. Hemos visto esta historia de cambios, cambios y normalidad. Todos estos cambios parecen en cierto modo lo normal y es como que tuviéramos tenemos que acostumbrarnos a los cambios bruscos si esta normalidad existente fuera lo mejor. Si Ali tiene razón, otra gran helada podría estar de camino. Una helada que podría paralizar nuestras ciudades, destruir nuestros cultivos y cambiar la cara sociopolítica del planeta. Pero, ¿cómo y cuándo puede suceder? Los científicos se mueven a algunos de los lugares más recónditos de la Tierra para identificar qué es lo que provoca un cambio climático tan dramático. Como una gran ironía, parece que lo que podría provocarlo no es el frío, sino una combinación de fuego, azufre y calor extremo. La Tierra normalmente disfruta de un calor estable. Pero no siempre ha sido así. Los científicos están descubriendo que el verdadero clima en la Tierra oscila rápidamente entre olas de calor y heladas. Esos cambios pueden ser repentinos y devastadores. Los científicos intentan identificar qué es lo que provoca estos cambios repentinos. Han identificado un posible culpable, los volcanes. Irónicamente, esta prueba provenía de lo profundo del hielo. Lonnie Thompson es un glaciólogo especializado en buscar el origen de nuestro clima, estudiando el núcleo de los hielos. El hielo es como una máquina del tiempo en la que se recoge la historia del pasado y cuanto más profundo llegas, más retrocedes en el tiempo. Puedes observar el siglo XX y puedes observar miles y miles de años de historia. Thompson ha recogido núcleos de todas las partes del mundo. Su impresionante colección se conserva a 34 grados bajo cero en su habitáculo helado en Ohio. Estos núcleos provienen del polo sur y de la Antártida. Estos son de Bonner Churchill en el sureste de Alaska, del Kilimanjaro en África, Tyree en el sureste de Groenlandia, Orozcoron desde los Andes en Sudamérica. Estos son los núcleos que provienen de los contornos de la capa de hielo en Groenlandia. Lo que hace que estos núcleos de hielo sean tan útiles para meteorólogos como Thompson es que absorben y conservan perfectamente las sustancias químicas y las partículas en la atmósfera, permitiendo a los científicos documentar antiguas composiciones y descubrir qué fenómenos naturales sucedieron en la época. Se puede ver donde pusimos plomo en la gasolina. Se puede ver cuando pusimos una legislación para quitar el plomo de la gasolina. Son una buena grabadora de cualquier hecho de la atmósfera. Pueden guardar la arena y el polvo de años de sequía. La belleza de este hielo es que conserva el polvo tal y como cayó. Representa una sequía que sucedió en África hace 4.200 años. También conserva las capas oscuras de ceniza volcánica. Los puntos que rodean los núcleos que encontró Thompson son la prueba de erupciones volcánicas. Si observas estos puedes ver la erupción de Lina Patina el 17 de febrero del 1600 a.C. Midiendo la concentración de gases atmosféricos e isótopos radiactivos dentro de la capa de hielo inmediatamente después de la capa de ceniza volcánica Thompson puede determinar el clima que hubo en ese año. Descubre que tras las grandes erupciones la temperatura cae. En cierto modo las grandes erupciones provocan repentinas heladas. La erupción de los volcanes emite grandes cantidades de ceniza a la atmósfera. Esta ceniza está compuesta de minúsculas partículas de roca que flotan en el aire. Recorriendo el globo forman una capa en lo alto del cielo que reduce la luz del sol y enfría en el planeta. La ceniza cae entonces a la Tierra para quedarse atrapada en los núcleos de hielo. Dando fecha a cada capa de ceniza del núcleo Thompson es capaz de construir una imagen de lo que sucedió con el clima tras cada erupción. En 1815 la erupción del Tambora es un volcán en Indonesia lo que condujo a un año sin verano. En Europa las temperaturas veraniegas fueron 5 grados por debajo de lo normal. No hubo cosechas de maíz y miles de personas murieron de hambre. Incluso Estados Unidos se vio afectado. Aquí en Ohio tuvimos nieve en el mes de julio de aquel verano y no hubo cosecha de maíz por lo que estos volcanes pueden jugar un impacto inmediato en el clima. Los análisis científicos de los núcleos de hielo revelan que los volcanes influyen en la temperatura de nuestro planeta de diversas maneras porque la ceniza volcánica de las erupciones no es la única causa de las heladas repentinas. Los volcanes tienen otro arma. Un gas que refleja la energía de nuestra única fuente de calor la luz del sol cuando vuelve al espacio. Junto con la lluvia de cenizas los volcanes forman un cóctel de gases en lo alto de la atmósfera. El vulcanólogo Dave Schneider analiza estos gases sobrevolando los cráteres de los volcanes activos. su laboratorio se encuentra en el estado de Alaska la zona volcánica más activa de los Estados Unidos. Hoy Schneider se dirige al monte Spur un volcán inactivo que ha erupcionado en el último año. Volará directamente al cráter del monte Spur y a su nube de gases. Indique su posición. Estamos a casi cuatro kilómetros. El horizonte está lleno de volcanes. Schneider los conoce todos. Hay muchos volcanes bonitos en Alaska y sabes uno es es más interesante que el siguiente y es difícil cuál elegir es como decir quién es tu hijo favorito. Después de una hora llegan al volcán tranquilo. Sí, ahora estamos sobrevolando la caldera. El borde de una erupción de hace 10.000 años que formó una gran caldera en la cima y esta nueva cima de aquí es una cúpula volcánica que se convirtió en cráter más tarde. En su laboratorio en el aire Schneider se pone a trabajar. ¿Cuál era nuestra altitud Ron? 25 metros ahora. ¿Quieres que descienda? Schneider está analizando la nube volcánica para encontrar pistas y ver cómo cambia el tiempo. No le llevará mucho tiempo encontrar el alma secreta del volcán el dióxido de sulfuro. Hay un ligero olor a dióxido de sulfuro que se puede oler mientras volamos y que sale por los respiraderos. Es exactamente lo que intentamos medir aquí. Cuando llega el enfriamiento global el dióxido de sulfuro es el más dañino de todos los gases del volcán. Las grandes erupciones emiten dióxido de sulfuro en lo alto de la atmósfera donde reacciona con el vapor de agua para formar gotitas de ácido sulfúrico. Las gotitas de ácido sulfúrico son muy brillantes mucho más que este espejo y reflejan la luz solar entrante que se pierde en el espacio y que tienen el sencillo efecto de enfriar la tierra. Imaginen billones de diminutos espejos flotando por encima de nuestro planeta reflejando la luz del sol que se pierde en el espacio. Cuanta menos luz solar llegue a nuestro planeta las temperaturas bajarán. El efecto del dióxido de sulfuro es tan poderoso que incluso las erupciones no explosivas que producen pocas o ninguna ceniza volcánica pueden afectar drásticamente al clima. En 1783 el volcán Laki en Islandia comenzó a rezumar lava de las grietas de la superficie de la tierra rica en sulfuros no produjo cenizas pero si mucho dióxido sulfúrico esto provocó que la temperatura media en la zona oriental de los Estados Unidos descendiera 9 grados al año siguiente pero estas temperaturas con reveses están provocadas por volcanes lo suficientemente grandes como para que influyan seriamente en la vida en la tierra algunos científicos sugieren que es así en realidad una erupción volcánica hace 1500 años cambió el tiempo tan radicalmente que podía haber alterado el curso de la historia humana el historiador Dave Kees cree que una gran erupción en el año 535 después de Cristo sepultó nuestro planeta con una nube de gas volcánico y polvo muchos de los testimonios de ese periodo realmente dicen dicen que el sol brilló como la luna durante un año la caída en la temperatura global tuvo enormes y sorprendentes efectos secundarios en las sociedades de todo el mundo los viejos imperios fueron destruidos y nuevos florecieron el mundo en el que hoy vivimos emergió de este caos global fue una catástrofe que cambió enormemente la demografía y sociedad de amplios territorios de África el medio oeste y Europa y como resultado directo de ello cambió la historia un cambio climático de solo unos grados podría hacer que el tiempo se descontrolara en muchas partes del mundo las grandes tormentas las sequías las inundaciones y todo ese tipo de cosas y realmente son esos fenómenos extremos el resultado de los problemas climáticos simplemente imaginen que cada año nuestras ciudades son golpeadas por huracanes innumerables inundaciones y por un tornado tras otro si suceden tantos fenómenos meteorológicos extremos podrían conducir a una reacción en cadena imparable una catástrofe global es como un juego de dominó la primera ficha en caer sería el cambio climático que podría provocar un tiempo más violento en algunas zonas del globo este caos en el tiempo terminaría con los cultivos lo que conduciría al hambre y la miseria y entonces a enfermedades una vez que las fichas comienzan a caer nada puede pararlas lo que viene a continuación es el malestar social el colapso de la infraestructura social y finalmente la anarquía total pero hay un giro en la cadena del cambio climático podría afectar a diferentes países de diferente manera algunos científicos creen que las sociedades más avanzadas serán las que más sientan sus efectos discuten que cuanto más desarrollada está una sociedad más posibilidades hay de que se rompa cuanto más subes más lejos puedes caer por lo que si hay una sociedad que es muy muy compleja y muy muy sofisticada es muy muy vulnerable a que las cosas vayan mal las culturas menos avanzadas aunque siguen afectadas no tienen por el momento por qué sufrirlo se podrían ver de repente capaces de competir con culturas previamente dominantes en una base más igualitaria el resultado podría ser el reajuste del poder político y militar de todos que a menudo conduce a la guerra es un poco como un juego geopolítico donde de repente hay problemas climáticos con sus repercusiones y todo el mundo tiene que eliminarlos la historia ha mostrado que incluso los más mínimos cambios en el clima algunas veces sólo unos pocos grados en unos pocos años pueden cambiar el curso de la civilización y empujar a las sociedades al borde del desastre pero qué sucedería si el cambio climático fuera a largo plazo y mucho más grave tendría el poder de acabar con todas las especies la respuesta puede que esté bajo suelo en la cueva de Great Soul Petrie en Rock Castle Country en Kentucky el antropólogo Kenneth B. Tankersley estudia el repentino cambio climático a través de los fósiles su investigación podría verter la luz en el poder del tiempo lo que aquí tenemos creo que nos puede ayudar a adaptarnos al futuro cambio climático nuestra supervivencia puede estar en los sedimentos de esta cueva Tankersley lidera un equipo subterráneo que busca la evidencia de un repentino cambio climático que tuvo lugar al final del Pleistoceno hace 13.500 años las cuevas son imanes medioambientales recogen los restos de animales y plantas porque la función de la cueva es la de cloaca de la naturaleza la temperatura constante y humedad de las cuevas mantienen los huesos de animales en capas sedimentarias una sobre otra perfectamente archivadas en orden cronológico entramos cada vez más en la cueva y cada vez retrocedemos más en el tiempo he pensado a menudo que si camino un poco más rápido podría realmente alcanzar a la gente y a los animales que vivieron durante la última edad de hielo el equipo de Tankersley trabaja en su trayectoria dentro de la cueva están buscando fósiles la acumulación de huesos fósiles y materiales de plantas en las cuevas se llaman depósitos son un buen indicador de lo cambiante que nuestro clima ha sido en el pasado Tankersley usa una simple herramienta que cuanto más se adentra en el suelo más antigua es la capa de fósiles que extrae encuentra un depósito de huesos una capa con fósiles de criaturas que ya se han extinguido la razón por la que tenemos un depósito de huesos es porque el medio ambiente está sufriendo un rápido profundo y global cambio climático veamos lo que tenemos aquí la capa de fósiles que ha encontrado Tankersley data del final del pleistoceno una época de espectaculares cambios climáticos encuentra los restos de extrañas y antiguas criaturas las cuales todas han desaparecido ya de la tierra buena conservación excelente excelente parece que fuera probablemente un ratón una tortuga mordedura la musaraña enana aquí está aquí está la falange o dedo del pie de un platígonus compresus el platígonus compresus es un tipo de cerdo gigante pertenece al grupo de criaturas a quienes más afecta el repentino cambio climático los megamamíferos los megamamíferos son literalmente bestias gigantes que vivieron durante la última edad de hielo imaginen por un momento un castor que era del tamaño de un oso negro o un perezoso que era del tamaño de un árbol Tankersley cree que muchos de los megamamíferos murieron al final del pleistoceno cuando cambió el clima no está claro por qué desaparecieron pero Tankersley cree que el repentino cambio climático tuvo que ver borrándolos de la faz de la tierra más de 30 clases diferentes de megamamíferos desaparecieron en un periodo muy corto de tiempo los megamamíferos tuvieron tasas de reproducción muy bajas podría ser que los largos periodos entre generaciones significara que eran más lentos en adaptarse al cambio el clima cambió rápida profunda y globalmente tan rápido que los megamamíferos no tuvieron la oportunidad de sobrevivir las investigaciones de Tankersley muestran que el repentino cambio climático puede afectar a la supervivencia de las especies que eso pondría para nosotros que el tiempo cambiara de repente la caída de unos pocos grados puede provocar que no existan cultivos de maíz arroz o trigo conduciendo al hambre global Tankersley teme que la humanidad no sobreviva si sucede una gran helada ahora si fuéramos a tener otra edad de hielo lo que necesitaríamos para nuestra propia supervivencia sería tierra que estaría ocupada por el hielo glacial la cantidad de zonas que podrían ser habitables y la cantidad de zonas en las que podríamos producir comida se reduciría notablemente ¿podría la humanidad vivir sin unas ventajas que llegan a su fin? ¿podríamos también ser eliminados de la faz del planeta? entender lo que provocan estos cambios climáticos podría ser nuestra única oportunidad de supervivencia parece que podríamos ser nosotros a quienes nos tocara la próxima gran helada la tierra está normalmente en un periodo interglaciar entre edades de hielo una de ellas tuvo un inusual clima estable que permitió florecer la civilización pero resulta que este tiempo estable del que hemos disfrutado es en realidad algo inusual en la naturaleza y los cambios repentinos entre frío y calor son la norma de manera preocupante uno de estos repentinos enfriamientos podría llegar antes de lo que creemos los científicos están dispuestos a descubrir qué provoca el rápido y sostenido cambio climático los volcanes pueden provocar un enfriamiento a corto plazo pero ¿qué sucede con las grandes heladas? si los volcanes se organizaran dominarían el mundo no parecen capaces de provocar las edades de hielo no existe modo de que un volcán en Alaska le diga a un volcán en Indonesia que es hora de erupcionar la causa de las grandes heladas puede estar en lo profundo de nuestros océanos las temperaturas juegan un importante papel en el movimiento de las corrientes en los océanos el agua caliente es menos densa que el agua fría por lo que tiende a subir por el contrario el agua fría es más densa por lo que tiende a bajar las aguas en el ecuador reciben más luz solar que las de los polos por lo que el agua aquí se calienta y sube y se mueve hacia las aguas polares más frías este movimiento se denomina circulación termoalina una vez que el agua templada llega a los polos se enfría y entonces baja y es llevada a la fuerza de vuelta al ecuador por el océano el movimiento de agua templada llega con el aire caliente en el atlántico norte este movimiento de aire se denomina corriente del golfo lleva el calor equivalente a la producción de una central eléctrica de un millón de vatios es la principal razón por la que Inglaterra se mantiene relativamente caliente mientras que en la misma latitud Canadá tiene campos de hielo el movimiento del agua templada y aire no solo emana calor por todo el mundo sino que ayuda a estabilizar los patrones del tiempo esta estabilidad ayuda a que la civilización florezca y ver como nuestra población se dispara de 4 millones a más de 6 mil millones de habitantes hoy en día sin embargo las corrientes no siempre han circulado tan eficazmente si la función de la circulación termoalina es mantener el clima estable ¿cómo podría provocar una helada? la teoría dice que si esta circulación separa la distribución de agua y de aire templado también separaría y ello podría conducir al cambio climático pero ¿qué hay en la tierra tan fuerte como para detener esta circulación? una pista podría provenir de la última gran helada que asoló el planeta cuando nuestro planeta sale de la última edad de hielo hace unos 13.000 años las temperaturas comienzan a subir esto provoca que la capa de hielo en Estados Unidos se derrita y un gran lago de agua dulce se quede atrapado este lago tiene como diques montañas de hielo provocando un suceso dramático estos diques explotaron y 10.000 quintillones de litros de agua dulce llenaron el Atlántico Norte eso es aproximadamente 450 veces el volumen de agua que pasa por las cataratas del Niágara cada día este inmenso influjo de agua dulce reduce drásticamente la salinidad del Atlántico Norte esto no sucedería aparte de otro hecho vital el agua dulce es menos densa que el agua salada y no baja estos cambios de densidad suponen que la circulación termoalina comience a descender y el aire caliente deje de circular los patrones ambientales surten efecto y las temperaturas bajan las pruebas en los núcleos de hielo de Richard Alley muestran los espectaculares cambios en el clima en todo el mundo probablemente afectó al hemisferio norte casi instantáneamente y al hemisferio sur dentro de unos 100 años o más esta helada es conocida como la Janger Dryas los núcleos de hielo muestran que ha enfriado nuestro planeta durante más de mil años esta fue la última gran helada que asoló nuestro planeta pero ¿por qué preocuparse si esto sucedió hace más de 10.000 años? esto podría suceder de nuevo algo algo está afectando el balance natural de nuestro planeta algo que podría llevar a nuestro estable tiempo a un brusco final y antes de lo que nuestros científicos pensaban la amenaza global si creen que esto supone veranos más largos e inviernos más agradables se va a llevar una decepción la amenaza global en realidad lleva nuestro frágil tiempo a la confusión y nadie sabe las consecuencias que tendrá el clima de la tierra es como un ser humano que ha bebido lo deja solo se queda ahí cuando lo fuerzas a que se mueva más que ir suavemente se tambalea en su camino no se sabe si nuestro planeta mantendrá la estable y agradable temperatura que hemos disfrutado en los últimos 10.000 años a algunos científicos les preocupa que el ascenso de la temperatura global pueda estar trastornando nuestro delicado clima más de lo que creemos sospechan que la amenaza global puede en realidad empujarnos a una nueva helada cuando las temperaturas suban el hielo que se derrita en el ártico y las capas de hielo verterán agua dulce y fría a los océanos esto podría retrasar la circulación termoalina y provocar un descenso en las temperaturas en algunas zonas del globo existe una ligera preocupación de que estamos calentando el planeta y eso provocará que se derrita Groenlandia y si entra demasiada agua dulce en el Atlántico Norte la amenaza global podría provocar heladas en lo que rodea al Atlántico Norte por lo que alguna gente realmente vería un enfriamiento alarmante desde la amenaza global puede sonar poco probable pero los científicos están actualmente llevando a cabo estudios para saber cómo un impacto en la amenaza global podría afectar al enfriamiento global muchos como el meteorólogo Don Petrovich han viajado a Burrow Alaska el asentamiento más septentrional en los Estados Unidos para estudiar la amenaza global aquí es donde primero se verá aquí es donde la señal será mayor así que es aquí donde se quiere observar Petrovich estudia el impacto de la amenaza global en la capa de hielo sus hallazgos son preocupantes a modo de aproximación la capa de hielo del mar ártico es del tamaño de los Estados Unidos y si echamos la vista atrás hace 30 años cada década se ha perdido el tamaño equivalente a New Hampshire y Colorado algunos científicos creen que el hielo del mar ártico puede que desaparezca por completo dentro de 5 décadas se cree que esta devastadora amenaza está provocada por emisiones de gases invernadero en la atmósfera por los combustibles fósiles para ayudar a entender los efectos de esta amenaza Petrovich se desplaza al hielo del mar ártico hace un agujero en el hielo para medir su grosor los estudios de Petrovich revelan que el mar ártico no está simplemente disminuyendo sino que también se está debilitando vemos que las zonas están cambiando en un pequeño porcentaje cada década y podría decirse bueno y qué pero hay otro aspecto de la capa de hielo y es su grosor y realmente queremos saber cómo está cambiando en los años 60 la media era de un grosor de unos 3 metros hoy está por debajo de los 2 y es un 40% del descenso en la media total de grosor la capa de hielo perenne podría desaparecer en 50 años lo que significa que en verano no habría mar de hielo en el ártico y es algo que no ha sucedido en cientos sino en miles de años esta pérdida de hielo en el mar ártico podría conducir al desastre el mar actúa como un tapón que detiene los glaciares de hielo de agua dulce para que no terminen en los océanos cuando el mar de hielo desaparece estos glaciares de agua dulce surgen de entre los océanos sin restricciones esto disminuye la salinidad de los océanos e interrumpe la suave corriente de la circulación termoalina cuanto más hielo se derrite justo como cuando sucedió hace unos 13.000 años hay una mayor amenaza de otra gran helada pero hasta el momento nadie sabe si sucederá y cuándo y lo fuerte que podrá ser pero si es solo una parte de lo terrible que fue la Younger Dryas podría poner en peligro la vida tal y como la conocemos la tierra podría enfrentarse a un enfriamiento repentino hace unos 13.000 años al final de la última edad de hielo el planeta se calentó rápidamente se cree que la circulación termoalina se paró provocando un repentino enfriamiento hoy la amenaza global está derritiendo glaciares y capas de hielo y por tanto vivificando nuestros océanos los científicos están preocupados de que este cambio climático pudiera provocar otra gran helada el oceanógrafo Neil Vogue ha venido a la costa de Groenlandia a estudiar el Atlántico Norte cree que actualmente la amenaza global podría estar cerrando la circulación termoalina y poniendo en peligro nuestro planeta creo que hay pruebas que indican que está retrocediendo tanto si continúa como si retrocede son cosas que nuestras investigaciones esperan responder Vogue y su equipo miden la salinidad y la temperatura del mar Labrador una pieza crucial del helado Atlántico Norte estas medidas le dicen cuánta agua fría helada se está hundiendo y con qué rapidez es un excelente indicador del estado de toda la circulación termoalina las investigaciones que estamos realizando en el mar Labrador son cruciales para hacer muchas y mejores predicciones sobre los efectos del cambio de la circulación termoalina en el clima están aquí para lanzar un planeador de mar este torpedo de última tecnología mide la salinidad y temperatura en el mar Labrador Vogue espera que esta nueva tecnología les permita finalmente responder a la pregunta ¿está la circulación termoalina cerrándose? los científicos están a la merced del tiempo lo que algunas veces supone trabajar de noche tienen que lanzar el planeador de mar en las profundidades lo que significa trabajar a 60 kilómetros de la costa lanzan el planeador y ven como desaparece en el Atlántico Norte su trabajo revela algo sobre esta parte de la corriente que no queríamos oír las profundidades ya no son tan rápidas y el problema es que la fuerza la corriente termoalina no está presente de un modo tan fuerte como lo estaba en el pasado Vogue sabe que los cambios en la corriente termoalina podrían tener lugar en un periodo de tiempo relativamente corto los cambios significativos podrían suceder en décadas en 10 años 10 20 30 ciertamente dentro de la escala de una vida normal Vogue no es el único a quien esto le preocupa los investigadores del Centro Nacional Oceanográfico en Southampton en Inglaterra han estado estudiando los caudales de agua en el Atlántico en los últimos 50 años los estudios muestran que hasta el 2004 la circulación termoalina permanecía constante pero de repente ha cambiado y se retrasa también creen que la disminución de hielo de la amenaza global podría terminar con la circulación termoalina la espantosa predicción es que en los próximos 20 años las temperaturas de Gran Bretaña y de la Europa continental se parecerán más a zonas de Canadá las temperaturas podrían descender hasta 10 grados y en el invierno podrían descender 30 grados bajo cero si están en lo correcto esto supondría una catástrofe no habría cosechas y la gente se moriría de hambre y esto sería sólo el comienzo cuando las temperaturas caigan bajo cero en ciudades como Londres en Inglaterra se vivirá un caos habrá apagones de energía y los suministros de agua se congelarán el transporte público fallará los coches no funcionarán y las carreteras quedarán cubiertas de nieve y hielo sólo la gente con motonieves podrá desplazarse ya que el cuerpo humano no puede sobrevivir a temperaturas de 30 grados bajo cero y sin ropa de supervivencia cualquiera que se quede fuera se morirá de congelación las carreteras y los ríos serán intransitables la ciudad lentamente comenzará a llenarse de nieve y hielo los edificios comenzarán a desmoronarse y derrumbarse bajo su peso finalmente las ciudades morirán y la sociedad se verá empujada al borde del olvido no es una visión muy optimista del futuro pero en qué grado es probable que una helada de tal magnitud pueda afectarnos podemos sufrir a corto plazo enfriamientos provocados por erupciones volcánicas que podrían conducir a guerras y al hambre pero podría ser algo mayor algunos científicos ahora creen que existe un 50% de probabilidades de que la corriente termoalina se cierre en los próximos 100 años esto conllevaría a cambios radicales en los patrones del tiempo mundial podría haber fuertes tormentas e inundaciones también habría espectaculares enfriamientos en zonas de norteamérica gran bretaña y europa los pueblos que rodean el atlántico norte serían muy fríos durante el invierno y seguramente se vería a los ingleses comprar muchos arados de nieve las probabilidades son que nuestro clima será más implacable de lo tranquilo que es ahora dejará de ser estable y podría catapultar el planeta a una gran helada una helada que puede cambiar el mundo que conocemos para siempre